Yo tampoco busco amor contigo Y si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la vaina clara Yo tampoco busco amor contigo Contigo Sé que no eres solo pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti, pa' ti Pero no tenemos ahí, ahí, ahí Sí, ahí, ahí, ahí Y yo sé que no eres solo pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy solo pa' ti Pero no tenemos ahí, ahí, ahí Ahí, 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 sí Ahí, 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 ahí Ok, ok No soy solo pa' mí, pa' mí, pa' mí Pero aquí no tiene niña Yeah, 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 yeah Cómeme la boca mala mala 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 No soy yo, sí que nos vemos. No soy yo, no soy yo, son... No soy yo, ¿o quéo!